¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo por fin, por fin os puedo traer ya el haul de bikinis de Zafull y me siento en la obligación de contaros un poco la historia de cómo me han ido llegando estos bikinis, de lo que me ha pasado, porque ha sido un poco odisea. Si os estoy enseñando esto, promocionando una marca y luego puede que compréis en ella, pues que sepáis más o menos lo que me ha pasado a mí, por si os pasa a vosotros. Y es que me pedí 13 bikinis, que son muchos bikinis, vale, lo entiendo, pero es que me han llegado en paquetes súper dispares. Ya no solo eso, sino que la primera vez que me llegaron fueron dos bikinis, luego la semana siguiente me llegaron seis de golpe en el mismo paquete y luego ya no me llegaron más. Y yo como, aquí faltan cinco bikinis, ¿dónde están? Esperé una semana, esperé dos y no llegaban. Le pregunté yo por correo a Zafull y me dijeron, ay, es que hay alguno de los que has pedido que íbamos a meter todos en el mismo paquete que no está disponible. Bueno, pues si no está disponible, decídmelo y elijo otro, pero yo no puedo estar aquí eternamente esperando porque tengo mis vídeos programados y, de hecho, este lo iba a subir hace más tiempo y como no me llegaba, pues no podía hacerlo. Y os juro que no miento y no exagero si digo que tengo con Zafull como 25 correos de yo te digo una cosa, tú respondes, pero no me queda claro, yo respondo otra vez. Tremendo, pero bueno, ya tengo los 13 bikinis. Lo malo es que uno de ellos, no lo he pedido yo, me lo han metido ellos porque les ha dado la gana, yo ese no lo he elegido y, de hecho, les puse muchísimas opciones que podían coger en caso de que alguno no estuviese y, oye, en vez de coger uno de los que yo elegí, me han puesto el que les ha dado la gana, pues bueno. Tengo aquí una pila enorme de bikinis, que es que, bueno, esto y más que que no me caben, que no me quiero arriesgar a... Ya se me ha caído algo. Vale, cosas importantes que tenéis que saber, vienen todos los bikinis en su bolsita individual, que está súper bien, pues eso, para ir a la playa y guardar luego el bikini mojado, para ir de viaje, para usarlo para lo que te dé la gana. También vienen todos con su etiquetita, lo que pasa es que no la vais a ver en estos bikinis porque ya se la he quitado, porque para probármelo es mucho más cómodo. Además, la talla de los bikinis es siempre la S, me arriesgué y dije, bueno, yo pido la S en todas, no sé si sería mejor la M, he quedado contenta, así que si veis que tenéis un cuerpo similar al mío, pues pediros la S. Yo tengo la 90B de pecho y una 36B de pantalón normalmente. Y la parte superior del bikini trae siempre las típicas almohadillas, estas esponjitas de aquí, que en algunos casos se la he quitado porque me parece mejor, que queda mejor, y en otros casos se lo he dejado, pero bueno, eso ya lo iré especificando a medida que os lo voy enseñando. Y ya no me enrollo más porque, como os digo, son 13 bikinis y lo que he hecho ha sido, voy a rellenar mi armario de los máximos colores posibles y voy a intentar coger como dos de cada color del arcoiris y así pues tengo de todo. Pero vais a ver que por error de Zaful, al final tengo de un color más que de otros y bueno, que os lo voy a ir enseñando todo. Por lo tanto, vamos a empezar con el rojo y en realidad de rojo solo tengo uno, que encima tampoco es el que más me gusta precisamente. Me dio por pedirme este bikini de rayas, que me recuerda un poco al típico heladero americano o feriante, seguro que sabéis a qué me refiero. Tiene el top como este estilo camiseta que no tiene ningún cierre, sino que por detrás es entero y por delante tiene un escote como en V y luego las braguitas son de talle normal. Yo normalmente prefiero talle alto, pero no sé, no se puede escoger y en algunas pues toca así. Bueno, en general este pues no es uno de mis preferidos, creo que no es de lo que más me favorece porque el escote como que llega muy abajo y como que me veo que me hace el pecho un poco separado. Igualmente creo que me lo voy a quedar yo porque algunos sí que se los voy a ir regalando a gente porque son muchos y para qué quiero tantos, pero creo que este sí que me lo quedaré porque el estampado es algo que no tengo, no tengo ese tipo de rayas verticales. Igual con el tiempo me acaba gustando más. Con el segundo bikini ya pasamos al color naranja y yo cuando vi esto en Zafoul dije oye pues uno naranjita me puede venir bien, no tengo ninguno de este tono, pero yo no sabía que era neón. Me gusta porque lo que hace es que se te ve más morenita en contraste con el color, pero uff, es como muy too much para mí la verdad. Pero debo decir que la forma me gusta mucho. El top es de tiranta, las tirantas son regulables y luego tiene el típico cierre metálico de atrás, tiene un nudito en el frente y la parte de abajo también tiene un nudito en la parte de arriba, o sea que queda como muy gracioso las dos cosas puestas. Y sí que es detalle un poquito más alto, de esto que se te ve un poco la ingles. Yo creía que eso no me iba a gustar, lo del tiro tan alto, pero la verdad es que sí que me gusta. En general sí que he visto que los tops me quedan un poco pequeños, pero no en el sentido de que se me hagan incómodos ni nada, al contrario, son súper cómodos. Pero sí es como que me quedan bien apretaditos. A mí me gusta así porque prefiero que me apriete a que se me quede suelto, pero eso, este es uno de mis favoritos sin duda. Siguiendo con el naranja y con el neón, aunque bueno este es un poquito menos neón, tenemos este bikini de una manga solo, que lo maravilloso de esto es que es reversible, o sea que tienes dos bikinis en uno. Ya no solo para otra ocasión, sino que en un mismo día de playa te puedes cambiar y tienes dos bikinis en uno, o sea que es magnífico. Y la parte de arriba es esta, tiene detrás un nudito, y luego la parte de abajo es detalle normal, y el reverso, que es lo que más mola, es de serpiente, como amarillita, al que yo he cogido amarillito pero hay más tonos. Lo que sí es que aunque sea reversible, trae la etiquetita esta de Zafull, y hay que cortársela para poder usarla por los dos lados, pero vamos, nada más. Pero es que lo mejor de este bikini es que no sé si será por el material, por las almohadillas que trae dentro, no sé, pero es súper cómodo, es como un cojín, es que solo tocarlo está como muy mullidito, muy muy cómodo, en serio. Una pena que no es para mí porque le dije a mi hermana que ella escogiera uno, porque total tenemos la misma talla y él escogió otro, pero era una de esas cosas que me dijeron que no estaban disponibles, así que yo le acabé eligiendo este que era similar, pero bueno, que ya se lo robaré yo cuando vayamos juntas a la playa. Pasando ya al amarillo, que me he tenido que reprimir porque no sé qué me pasa este año con el amarillo, que me quería pedir todos los bikinis con algo amarillo, y el primero de todos es este, que lo particular que tiene es, para empezar, que tiene la tela esta de rayitas de canales como la de la otra vez que os enseñé, y también que tiene un montón de cuerdecitas, tanto en la parte central del pecho del top como en los laterales del bikini, que queda muy guay porque se te ve un poco la piel por aquí. Lo que pasa es que para mí es como demasiado tanto lazo, no sé si hacerle un nudito y punto y acabar cortándole todo esto de aquí, porque no sé, se me hace como muy pomposo y no necesito tanta tira ahí suelta, y eso que el top es recto, te puedes ajustar la parte frontal con las cuerdas y tiene las llantas también regulables, y la parte de abajo que es de talle alto y eso me encanta porque creo que son las que más me favorecen a mí. Este es uno de los bikinis que me vino en el último paquete y como yo ya me esperaba cualquier cosa, tenía muchas ganas de que uno de los que viniesen sí o sí fuera este, así que muy contenta. El siguiente bikini es blanco, lo que pasa es que está lleno de girasoles y por eso lo meto dentro de la categoría de amarillos. Y tiene un top muy similar al naranja neón, el segundo que os he enseñado, solo que luego la parte de atrás tiene este lacito que tú te lo puedes amarrar a la altura de la espalda como tú quieras. Los tirantes lo mismo, también son regulables, y este también veo que me queda un poquito pequeño de pecho, como más apretado, pero también me gusta igualmente. Y luego la parte de abajo es de estos también que son de tiro alto de pierna, ¿Veis? Cuando se ve tan triangular es porque queda como bastante alto y se te ve mucho la ingles. Y este bikini también me viene súper bien porque básicamente es el único bikini blanco que tengo. Y el siguiente bikini amarillo también es uno de mis favoritos, sé que lo estoy diciendo con casi todos, pero no todos me gustan tanto. Este es un amarillo bastante chillón y me encantó porque tiene un diseño bastante deportivo con esto de la línea que rodea el bikini en blanco. Como veis tiene un solo hombro y la parte de abajo es de un talle bastante alto por eso siempre que son detalles altos son de mis favoritos. Este lo elegí porque lo vi con un diseño bastante diferente al que podemos encontrar normalmente porque es bastante básico en realidad, pero con la línea esta quedaba como un poquito más original porque yo soy de bikini bastante básicos y lisos, pero con un poquito de algo, ¿no? Un algo especial por lo menos. Así que este me encanta también. Pasando ya a los verdes, os confesaré primero que el verde es el color que menos me gusta del arco iris, pero aún así dije, va por tener variedad, 7, 2 bikinis en verde, que sean un verde que te guste. Por lo tanto he elegido 2 en verde que me encantan, pero como se han confundido y me han dado uno que yo no había pedido, tenía que ser verde, precisamente verde. Pero no pasa nada porque ya tengo persona a la que regalárselo y os voy a enseñar ese primero para quitarmelo de encima. Es este de aquí que además podéis notar que es el único de los bikinis que vais a ver hoy que no concuerda la parte de arriba con la de abajo. El top es de los típicos que son así rectos y que tienen un elástico. Yo en este caso le he quitado las almohadillas porque me parecía que quedaba peor, como que hacía demasiado pecho y no quedaba bien. A mí por lo menos no me quedaba bien. Y no es por ofender a la gente que tiene pecho, yo también tengo algo de pecho y creo que esto le queda mejor a la gente más planita. No sé, como que si no se da demasiado de sí y se pierde la gracia de las onditas estas que hace porque se queda bastante más recto. Y aparte como que es más incómodo porque te lo tienes que estar así subiendo todo el rato. Y luego la parte de abajo es esta de aquí que también es de tiro bajo normal. Es en un verde como botella pero es que es un verde muy intenso para mí. Este tipo de color a mí no me gusta. Y a ver, el bikini es bonito pero no es para mí. Este siguiente bikini verde también es uno de mis favoritos porque me parece que es de los más originales. Mirad, es el estampado de hojas que yo en realidad tengo un bikini bastante parecido de estampado. Lo que pasa es que ya lo tengo muy usado, entonces este era como el sustituto. Y la gracia que tiene es que los hombros son aquí a los lados, entonces vas metiendo por aquí el bracito. Yo la verdad es que tengo un bracito bastante delgadito, pero de todas formas me sobra un poco. Entonces no creo que sea un problema si tienes el brazo más ancho. Y lo mejor es que aunque no tenga tirantas no se te cae porque tú te lo regulas en la espalda como tú quieras. Se puede apretar tanto como quieras, entonces yo me lo aprieto bastante y se me queda ahí en el sitio. Y la parte de abajo es de talle alto, entonces súper bien también. Lo cierto es que yo soy una persona de torso corto, entonces cuando me pongo algo de talle alto como que se me sube mucho hacia la parte del top del bikini y acaba apareciendo un trikini con un hueco aquí. Y ya acabando con los verdes, os enseño este bikini de estampado de serpiente. También os he enseñado uno antes de estampado de serpiente, pero este es en un verde más verde oliva. Sí, es un poco similar al que traigo puesto. Y algo muy curioso de este bikini es que te traía esto, que creo que es para el cuello, creo que la modelo lo llevaba al cuello, pero yo cuando me lo pongo en el cuello me sobra mogollón. Entonces he intentado ponérmelo en la cabeza, tipo como una diadema y ahí me aprieta mucho, entonces creo que esto no lo voy a usar. El bikini en sí es tipo bandó, de estas que no tienen tirantes ni nada, también traía las almohadillas, pero se las he quitado porque me parecía que quedaba mucho mejor sin ellas. Aunque sí que me gustaría que me quedase un poco más apretado, como que fuera un poco más pequeña esta parte de arriba. Y luego la parte de abajo es de talle alto, por eso también me encanta. Y de hecho diría que es la braguita de talle más alto de todas las que tengo. Y este bikini me llegó suelto, me llegó él solo, pero bueno, se lo perdono porque me gusta mucho. Y ya solo quedan cuatro para completar este arcoiris de bikinis, así que os voy a enseñar un bikini arcoiris. Que la gente, cuando yo le preguntaba, oye, quito alguno de estos bikinis, ¿cuál es el que os gusta menos? Para hacer un sondeo y tal, porque me pongo a pedir bikinis, pero luego no puedo cogerlos todos. Y la mayoría de la gente me decía que quitara este, y yo no lo entiendo porque me parece muy alegre y muy mono. Es este bikini de colores en rayas horizontales y la parte de abajo es exactamente igual. Y yo no entiendo qué es lo que le va a ir de malo a la gente a este bikini, porque me parece súper diferente. El top es tipo camiseta, tampoco tiene ningún cierre por detrás. Y la parte de abajo también es de talle alto. Creo que había más combinaciones de colores, como también tipo arcoiris, pero de tonos diferentes. Pero este fue el que más me llamó la atención a mí, porque son colores pastel. Y no sé, a mí me gusta bastante, no sé qué le ve la gente de malo. Con el siguiente pasamos ya al color azul. Y en realidad este es súper parecido al bikini que os acabo de enseñar. La forma es exactamente igual. Lo que pasa es que este es azul completamente. Hay algunos que los veo como excesivamente básicos. Y no sé, me entran ganas de ponerle alguna cosita, o de desteñirlo, o de pintarle algo, no sé. Me da la sensación de que las almohaditas de este bikini se notan bastante cuando las llevas puestas, como que se quedan ahí dos círculos a los Regina George. Pero a mí me da igual, porque me parece que da bastante mejor soporte que si se lo quitase. Y la braguita es bastante pequeñita comparada con la que os he estado enseñando hasta ahora. Y tiene el tiro como el típico que en la parte de la barriga hace así. Bueno, ya lo estaréis viendo, no sé por qué os lo describo. Este color se me hace como muy azul Barbie. No sé si eso existe o solo es el rosa, pero si Barbie va de azul, lleva este. Y ya nos vamos con el color morado, pero esta vez una de las dos cosas es un bañador, por fin. El bañador en cuestión es este, tiene un escote bastante original, porque es todo en V, bastante abajo. Solo que aquí se amarra con una tira, te haces un nudito y te lo puedes cerrar un poco más, porque si no queda muy abierto. Va atado al cuello, tú te haces un nudo. Y la parte de atrás también es bastante especial, porque va todo así cruzada. Y de nuevo te haces un nudo y te lo puedes ajustar como tú quieras. Lo cual está muy bien porque el nudo se hace a la altura de la cintura, entonces queda la silueta bastante marcada y queda bonito. Eso sí, yo creo que en bañadores me tengo que pedir una M, porque siempre me quedan muy justos y no es cómodo en absoluto. Pero es que encima, cuando me lo probé por primera vez, yo ya no me acordaba cómo era. Y me lo probé al revés, ¿vale? Esto en la parte del frente. Y luego ya caí en que era al revés, claro. Y así, sí. Y ya por último, en un tono muy similar, pero un poquito más claro, más tirando a rosa, tenemos este bikini. La parte superior también es tipo top, en cuanto a que tampoco tiene cierre. Y en la parte del frente tiene esta telilla que como que te lo cierra un poquito. Las tiras son bastante gruesitas, como algunos de los bikinis que os he enseñado antes. Y después, la parte de abajo es de talle alto, pero no lo veo tan alto como algunos de los otros bikinis. Es una cosa medio alta. Y no sé por qué me dio por pedirme cosas de tonos tan similares. Y este bikini tampoco es que me vuelva loca. Me gusta, pero sin más. Y esas eran todas las cosas que he tenido para enseñaros. Entonces, ya va a ser una tradición terminar un haul de bikinis diciendo que se viene pronto otro haul de bikinis. Porque he pedido más bikinis a otra marca. Lo que pasa es que no sé si voy a hacer un haul de bikinis solo o si va a ser como un haul de verano. Nada, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y que nos vemos en el próximo.